No, yo creo que sí, yo creo que si él sale y dice, oye, esto me pasó a mí cuando era joven, yo no tenía una carrera de cantante, esto, lo otro, yo creo que la mayoría de la gente se pusieran a favor de él. Yo personalmente trato de pararlo, ay, Dios mío. Imagínate todo lo que ha pasado. Yo personalmente, yo creo que si tengo el dinero trato de pararlo, porque tengo hijos, tengo familia, tienes amigos, ¿qué mundo te va a ver así? ¿Y Lili, tú crees que de todas formas tratando de parar el video va eventualmente a salir otra vez? Me imagino. Los videos en este momento que hay, tienen la copia, 10 o 12 personas, seguro que le mandan la copia de todo esto. Pero imagínate todo lo que ha pasado con este video en donde no es nada complicado. Imagínate donde hubiese otro video. Yo insisto que hubo una cantidad... ¿Por qué tú vas con tus brazos cada vez que hablas del video? Yo insisto que este video sale porque este chico muere y ya no hay a quién de mandar, pero tiene que haber un papel firmado, abogados y todo, llegaron una cantidad y esto estaba en la vida de la... No, 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 en la vida de Ozuna, cerrado, yo creo. Yo no creo que ahí metieron a ningún abogado en el medio. Yo creo que ahí le pagaron al muchacho este. Esta soy yo especulada. Quizás le firmó un papel, ahí no hubo abogado metido ni nada, no creo. Lo que se dice, y esto no es nada confirmado, esto es pura especulación que yo estoy aquí repitiendo, es que Ozuna le pagaba al chico, le pagó muchas veces, el abogado lo dijo, incluso más de 50 mil dólares. El chico seguía necesitando más dinero, además hablaba muchísimas cosas a este chico, se le salió de las manos a Ozuna y es cuando Ozuna cuenta, porque estaba viviendo ese viacruz y es el solo de la extorsión. El pobre.